La dificultad de hoy, que es el segundo día, es no morir, puesto que el avance para sacar las insignias tiene que ser en la misma partida. Y ahora no se trata solo de no morir de hambre y no morir de frío, sino que el día de hoy el evento especial es aullido. Hay lobos, son muchos y son bastante agresivos. Así que, a ver que sale. Muy bien. Estamos algo cansados, tenemos bengalas, eso tiene que intentar a todos. Temperatura bien, y de comer teníamos una única chocolatina pasada. Vale. Como el objetivo es aguantar dos horas... No sé si intenta reforzar un poco antes de salir, para hacer tiempo. Que no simplemente era de karmador. Vale. Reparar... La ropa es una buena opción. La ropa es una buena opción. 37... 37... Cantidad... 33... No. Así me dan más protección, y de paso también me protege la parte fría. Oh... Getting tired. Vale. No recuerdo mal... No había vaciado el... El agua del... El agua del baño. Vale. Reparado. 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 Ahora que. Osea... Aquí puedo poner más. Ajá. Mucho mejor. Vale. Nada por aquí, esto lo voy a estar preparando ya, lo que podría ser, correcto, 67, voy a prepararte la interna, vamos a ver, no he conseguido, bueno esta vez pasa, ostras, que es un 30% Vale, a ver, como ya tengo bastante sueño, va, lo necesario para estar aquí, vale, o no, habrá, lo necesario para estar aquí, vale, vale y me voy a preparar la interna, vale, 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 vale Ya tenemos... Bien. Quiero salir con todo lo más preparado posible. Ah, sí que tengo cuero curado, pero esto es muy buena cosa, lo que pasa es que tarda un siglo para parar y para con el mundo la marcha. Vale, 74% y estas botas me dan también defensa, 8, me freno un poco, pero tengo 15% de protección, resistencia al viento y un bonus de más 12 de cara. Ok. Creo que ya va siendo hora de ir a... Vale, voy a intentar no comer hasta que note efectos del agua. Y... Cojo todo el agua. Retrete. Por favor no ganaste en sus casas. Ok. Eh... ¿El material es cómodo? Vale. Tengo un techo de caja. Vale. Vale. Pues... Descansamos un poco para estar lo mejor posible. Y vamos a intentar ir a la torre de radio. A ver si conseguimos llegar sin que los lobos nos metan muchos. Lo que no sé es si con el parol... Si con el parol... No entiendo. Si que me lo voy a quedar. Vale. Pues nada. Ya es oficial. No tengo comida. Así que lo dicho. Vamos a intentar ir hacia el norte. A ver si recuerdo donde era. La torre de radio. Es una zona elevada. Y... Deberían. Y así. Deberían ir a poco para más. Apera. Qué más que tengo. Vamos a subirreles minutos. Vale. Eesくiférica. Vale. Vamos a ir para aquí. Vamos allá. Pero de momento no parece que haya lobo. Vamos a montar la antena. Vamos a montar la antena. Vale, corre de radio. Hasta ahí arriba. Esto lo ya viste. Si, se que lo regresa. Vale. Hoy no vamos a correr salvo que tengamos lobo cerca. Eso de ahí, eso de ahí ya son lobos. Eh. Y tienen ojos rojos muy cabrones. Y luego es por ahí. De momento no lo han visto. Y por este lado no hay. No hay más. Hay que. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias. 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 Yo recuerdo que después de pasar esta cuerda había una zona... Es un cierre. Un cierre a lo más así. Después de esta zona, en esta cuerda, había una especie de cuerda para trepar. No me mola nada esto, como me pillen, ahora los bravos, desgraciadamente, por eso. Ya lo he dicho, pero ahora creo que por aquí había una cuerda para subir, sin tener que dar toda la vuelta para llegar a la torre de verdad. Pero igual recuerdo mal que aquí hay una cuerda y no tengo ninguna cuerda. En cualquier caso, desde el momento parece que no se quedó de los lobos. Lo que pasa es que no me muero de subir por aquí porque no veo realmente que me moderar. Y como nada más llegar arriba ya luego, se nos habrá acabado la aventura. No. 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 paididio. branches, no! Ahí abajo hay lobos. Barca ahí tampoco me sigue. Estamos llegando al que quería para el día de hoy. Como dije, está elevado. Hay una bonita valla. Y... Aquí estamos. Tengo que entrar a ver esto. Vale, vale. Vale, espera que... Ok. A ver si hay suerte ahí dentro tenemos una... Barreta de chocolate. Y así ya resistimos el resto del día. Aunque va a ser muy aburrido. Vale. Vale. Estamos a poca temperatura. No lo haces ahora. No lo haces ahora. No lo haces. El mismo botón. No lo haces ahora. No es así que tal está. No lo haces ahora en el pack. Lo da. un poco más protectante, pero es que puede tener menos dos, así que eso ya es bastante más proteccion y ya y aquí de botas no, las desquesó, vamos a dejarles aquí ahora llevo, bueno, no mucho me llevo y ya esto va a ser fácil no, no, no Vale, paro el aire, municio, esconde, pero tengo el peso por las nubes. Claro, porque estoy cargando con la leña de abertura. Vale, vamos a meter la leña de abertura. Leña de abertura, atrás de salón. Leña de cedro, atrás de salón. Y... Vale, me da la acercada. Vamos a pasar todo a los 5. Y sigo sobrecargando. Vale, voy a dejar el antiséptico. Ok. Ropa estoy usando toda. Agua ya iré quitando ahora. Y esto ya casi no pasa. Vale, lo único, dejar un poco de retagio. Eh... Tres, por ejemplo. A ver, tenemos un peso bastante más. Lo cual también nos sirve para cacho. Bien. Eh... Vamos por aquí. Una caja de cartón. Vale. Vale. Tres,. Ahorita. Y ahora puedo correr y parla. Ok. Ahorita nochosasнес... Madenas, madenas, no pienso nada. ¿Qué queda está cerrado? Dato de cáncer. ¿Qué queda de agua? La cogeré después. Barca de expedición. Vamos a ver si me ha mejorado o no. Me ha mejorado mucho. Pero pesa mucho también. Ok. Vamos a esto. Ropa. Vamos a esto. 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 Y ahora como el anzuelo, voy a hacer como menos. Anzuelo. Y ahora como el anzuelo, y el sedal que ya tengo, me hago para juntar a escar. Que no estoy seguro de si se puede escar en este modo del evento, pero bueno. Una cosa más. ¿Dónde está? Te lo vamos a matar, ¿no? ¡Ey! ¿Es un chocolate? No, no entiendo de margen. Pena. No tengo riesgo de jugar. Que no se puede escargar. Esto va a entrar a mí. No recuerde. No la verdad. Dejar en su situación. Proteger más. Oye, este pack se está fifteen de pesado. Vale, dejamos aquí la ropa que no uso. Y no tenemos como ir, acabará siendo un problema, desde aquí podría intentar bajar hasta donde estaba el ciervo aquel muerto, pero seguramente esté congelado ya todo. Así que tendremos que salir y buscar comida por algún lado. La lupa creo que la voy a dejar, pesa poco pero no va a haber sol en ningún momento. Así que el fuego lupa, bueno. Vale, vamos a pasar estas horas. Reparando la ropa que está mal. No. No. Vale. Hay las que las saqué pero necesito comida. Así que... Vale. En el del medio voy a dejar las casas. Vamos a dejar el acelerador, el cargo. Los cogollos, menos dos. En el segundo ya. Jeska, menos dos. Voy a llevarse una madera improvisada. Los palos, los voy a dejar también. Los periódicos. No sé. Ah, y ya volíbros también. No sé. Vale. Hala. La intención de habt a cabeza. Y no estoy bajando porque estoy... ...pumbrada. Dejo la cazuela también. Yo me le abro latas. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCC ¿Qué tal? Les voy a llevar solo 5. Y... así. Voy a investigar un poco el sonreador. Me encuentro con calma, luego vuelvo, duermo. Eh, 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 eh. Calabaza, calabaza. Sí. ¡Hombre, hombre! Bueno. Nos acaban de dar la vida. Y ahora fijándonos... Allí da la sensación de que hay una calabaza. En aquellos árboles de allí. Definitivamente hay una calabaza. Vale. La casa en la que estuve fue esa de ahí. Por ahí estaban los lobos. Eso que tendría que bajar e ir paralelo a la carretera hasta la calabaza que hay. Vale. Me lo voy a memorizar por si os puedo aprovecharlo mañana. Zona elevada. Todo empezó con el desafío de nómada, que me parecía el mejor de todos de supervivencia para empezar a conocer las zonas estas. Había encontrado este sitio maravilloso para ver que estaremos todo. Y hoy está demostrando ser efectivamente útil. que los miembros de este sitio maravilloso. Aguanta. El otro lado. Por ahí no hay nada. Voy. 2 puestos de los 4 de antes. Por ahí bajaríamos y ya se nos traban los cobros. Se desconoce que se quiera bajar. De hecho, por ahí podría subir un poco más para vernos probar. Vale, pues creo que hemos... O sea, creo que tengo ya asegurada por el que voy, porque tengo esas dos chocolatinas. Estoy en zona segura de lobos, tal y como había planeado. Y además tenemos localizado un caché con suministros para quizás un día más. Así que nada, hemos cumplido bastante. Tengo que tener algo de carne y cocina, pero... De hecho, incluso tenemos agua acondillada. Así que es un contagio. Yo quería recordar que esto... Tenía... Un... Sótano. Pero igual recuerdo mal y era la casa de la mujer que tenía el sótano y no lo aprovechaba. Así que igual cuando baje por la carabaza me paro a buscar el sótano de la otra casa. Aunque el hecho de que tenga lobos cerca... Es bastante disuficiente. Así que... Sí. Sí. Bueno, pues... Pues nada. Creo que voy a dejar de guardar... O sea, de grabar. Porque el día ya está asegurado y tenemos incluso apenas para el día siguiente. Así que nada, ha sido un éxito la aventura esta. Voy a grabar un pequeño trozo cuando queden 10 minutos para ver el final, digamos, cómo estoy y cuántos suministros me quedan, y mañana más. Bueno, un par de notas, ahora que quedan 10 minutos. Estar muriéndose de hambre, es decir, con cero calorías ingeridas, no baja la vida. Así que lo importante es la sed y el frío. Y no dormir, la ausencia de sueño, aunque ponga te estás debilitando, en realidad lo único que hace es reducir a la mitad el peso que puedes llevar. Yo, por cierto, me pone 20 porque tengo este equipado, que lo cogimos antes en la clavaza. Vale. Así que técnicamente, aunque sea una forma muy aburrida de sacar el logro, se podría sacar simplemente quedándose en casa todos estos días, sin comer ni nada. Mientras tengas agua... Ah, lo que sí, no sé cuál de los dos, o si es los dos directamente, pero con sueño y o hambre, parece que tampoco se puede correr. ¿Dónde haya matido yo o habría dejado una botella de agua que ha puesto? ¿Dónde está el flujo? No recuerdo de dónde estaba la botella de agua, pero sé que había uno que está trayendo. ¿Aquí? Ah. Una pena que en este playthrough no tenga nada de piel. Guardado. Vale, y analizando estadísticas por aprovechar un poco el tiempo. Ventisca sobrevivida es cero. Eso es lo que nos van a poner en el último día. Caída es cero. Costilla de sueltas es cero. Sabañones es cero. Parásitos intestinales es cero. Vale, uno de los problemas que podría tener, por estar demasiado tiempo metido en la caseta esta, es que me venga una enfermedad, que no recuerdo el nombre, que hace que no puedas dormir y no sé qué más historias al estar dentro, de fuerte a estar fuera. Pero bueno, como hemos visto, esto es una torre de radio con una pequeña valla alrededor. No sé cómo serán los lobos de aurora que tocan mañana, pero pienso que aún así podría dormir fuera un poco, o estar fuera simplemente un X horas y... o eso apañaría. Embaraje es cero, hipotermia es cero, infección es cero, disenterías, esto es por agua sucia. Intensaciones alimentarias, otra cosa que me podría pasar, aunque las chocolatinas es raro que provoquen eso, por mucho que estén al 30%. Esguintes de tobillo, habituales, sobre todo si vamos sobrecargados y corremos. Tengo cero, de muñeca cero, creo que es por caídas o por ataques de lobos y osos. El fuego más duradero que hice, duró dos horas, solo encendí un fuego en esta partida. LOL. Habrá latas encontradas, encontradas uno. Latas abiertas cero porque no me encontré ninguna. Latas acogidas veinte, principalmente los buncos de los ríos. Objetos rotos treinta y cinco, estuve reticando mucho. Fabricados cuatro, no recuerdo cuáles fueron, porque sí que recuerdo que hice el anzuelo y con él el cacharro para pescar, pero eso serían dos objetos, así que no sé muy bien qué me falta. Saqueados ciento doce, pellejos, tripas, carnes, peces, pescado consumido, carne consumida cero, todo. Conejos atrapados cero, matados cero, cierros matados cero, latas matados cero, ataques de alce cero, osos matados cero, osos sobrevividos cero, lobos distraídos con señuelos, lobos matados cero cero, luchas con lobos cero cero, encuentros con lobos cero, porque no llegaron a verme realmente, animales alcazados con pistola de vencaras cero, no la tengo, así que todo lo de vencaras fuera, rifle más de lo mismo, arco más de lo mismo, reparaciones nueve, las que fuimos haciendo de la ropa, y luego, pasé dos días en la autovía litoral, que es la zona del principio de todo, y llevo cuatro días en Valle Apacible, pensaba que era el lago misterioso, pero no, es el valle. 18 horas en el exterior, 137 en el interior, lo cual es una vergüenza, la verdad, pero bueno, de esas, 71 fueron descansando, horas de actividad, 84, distancia recorrida, 21 kilómetros, media de calorías, 2500 y poco más, o sea, una barrita de chocolate al día, más o menos, pero es al día del juego, no en tiempo real. Calorías gastadas totales, 15.000, mundo explorado, 11%, lugares descubiertos, 25 y días sobrevividos, 6. Y quedan cuatro minutos para terminar el segundo día de desafío. Esto está a 31, pero estado sigue estable, igual debería curarme un poco para el siguiente día. Pero bueno, para eso, como mañana pretendo salir a explorar un poco, lo que voy a hacer es comer, beber y dormir, para curarme al 100%. Y luego intentar explorar, a ver qué nos encontramos mañana, con las auroras y las historias. Que la verdad, no sé muy bien cómo van, así que puede ser bastante peligroso. Al menos tenemos el equipo en bastante buen estado, tenemos la mochila esta, para poder cargar con más peso. La ropa ya me da mucho calor, ya me da también bastante protección, 21%, eso sí, me hace correr muy despacio, pero bueno. De un lobo no se puede correr normalmente. De un oso más o menos sí, pero de un lobo no, así que, beh. Y hasta aquí estamos. Ah vale, hice ventas, fueron dos. Deis a ver cuatro. Dos minutos y terminamos. Recordemos el próximo día que dejé casi todas mis cosas aquí. Que realmente no me va a hacer falta ni gastos para donde voy. Y... No hay mucho más. Niega un poco. Me imagino que con nieve los labos serán menos activos también. A ver si eso afecta mañana para lo del auror. Y eso es todo. Así que mañana más, y como realmente podríamos sobrevivir todos estos días que quedan de Halloween con las dos barras, pues intentaré darle un poco más de chicha al asunto intentando explorar. A ver si el lobo especial de mañana no nos lía. Un minuto más. Un minuto más. Me comentó un amigo que ya lo había hecho esto, que a él no le apareció, pero que después de salir volver a entrar en el juego, que ya se la ha dado. Así que intentaré cortar un poco y verificar que la tengo antes de dejar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ha cumplido. Insignias. Estas no son. Ah, sí, sí que son. Efectivamente no me ha salido. Eh... Voy a dormir una horita en la cama. Solo para forzar el guardado. Ahí está. Ahí está. Ah, mira. Aquí está. Insigne recibido. Muy bien. Y ahí está. Insigne recibido. Insigne del crepúsculo de Fordon 2018. Desbloqueado. Y hasta aquí por hoy. Y hasta aquí por hoy. Y hasta aquí por hoy.